¿Alguna vez has reflexionado cómo te hace sentir estar tomando todas las pastillas todos los días? Y si encima de eso el azúcar no baja, quizá te estás preguntando si requieres o no insulina. Si tú te haces estas preguntas vas a encontrar, yo no quiero depender de medicamentos, yo quisiera no usar insulina. Si tú tienes diabetes tipo 2, tú lo puedes revertir. Pero si sigues cayendo en estos errores que te voy a compartir en este video, jamás lo vas a revertir. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude para tomar decisiones conscientes. Porque el enemigo no es los medicamentos ni la insulina, el enemigo es la falta de conciencia metabólica. Seguir creyendo que una pastilla o un menú te va a resolver todo. Y esto no es así, esto va más allá de eso y es justamente lo que trabajamos en nuestro programa La Academia Sugar Care. Si tú ya estás listo para comenzar a utilizar tu mapa metabólico, ya no es a ver los números, a ver qué tengo. No, a ver cuál eje hormonal está desequilibrado para entonces solucionar el problema desde la raíz. Te puedes escribir a nuestro programa y vas a ver cómo tu metabolismo se transforma por completo y tienes una muy alta probabilidad de no depender de medicamentos. Como te decía, el enemigo no son los medicamentos. El enemigo es seguir creyendo que el doctor que está enfrente te va a revertir la diabetes. Porque honestamente la mayoría no lo va a hacer. La mayoría te va a prescribir medicinas y que te vaya bien. Porque se sigue actuando pensando en que la diabetes es progresiva, es una enfermedad crónica, degenerativa y eso es justamente lo que tú encuentras en internet. Todo esto es por diseño y también vas a encontrar, algún día vas a usar la insulina. Si tú crees eso, entonces no hay salida. Por eso mi interés en este video es compartirte otros datos para que cuestiones esas creencias. Porque mira, si la diabetes fuera progresiva, fuera crónica, pues realmente no hubiera nada que hacer. Progresiva significa siempre está avanzando, todos los días, nunca se estanca y nunca retrocede. ¿Y cómo es posible que hay personas que detienen su enfermedad o incluso la regresan para atrás, la revierten? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay personas que tienen su azúcar en 300, usan insulina, llevan un tratamiento o un proceso para sanar su metabolismo y logran que el azúcar esté en 80 sin insulina, sin medicamentos. La lógica sería, si yo me dejo de inyectar 50 unidades de insulina, la glucosa se me va a disparar. Y entonces, ¿por qué no sucede? Me dejé de aplicar insulina y ahora la azúcar la tengo en 80. Lo que sí es cierto es que esa enfermedad va a ser de por vida y los medicamentos también, así como la insulina, si tú sigues tratando el problema de acuerdo al sistema médico tradicional. Tú vas al doctor cada mes o cada tres meses, te dan un plan y ese plan te sirve uno o dos meses nada más. Pero nunca aprendes sobre cómo sanar tu metabolismo, el doctor nunca te enseña, tampoco aprendes a detectar las señales que tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Este hábito que tienes no es el adecuado. Entonces comienzas a ver que el medicamento no es el problema. El problema es que no ves a tu cuerpo como un mapa metabólico, ves a tu cuerpo como números únicamente. Y los números no te van a contar la historia completa. Si tú te enfocas en bajar únicamente la cifra de glucosa, la enfermedad sigue avanzando. Pero si te enfocas a tratar y sanar tu metabolismo, la enfermedad desaparece. Y todo tiene que ver con la definición de diabetes tipo 2, el cual es un exceso de glucosa en tu cuerpo relacionado a malos hábitos. Entonces, si la diabetes tipo 2 es una enfermedad del estilo de vida, siguiendo ese razonamiento, ¿Cómo la metformina te va a corregir eso? ¿Cómo la insulina te va a solucionar eso? ¿Cómo una receta o un menú te va a solucionar eso? Esos recursos son una guía, son una estructura. Pero eso no te puede funcionar si no estás identificando cuáles son tus patrones metabólicos que están desequilibrados. Es un enfoque de medicina totalmente diferente. Porque en este enfoque, si te fijas, no vamos a buscar bajar tu azúcar. Vamos a sanar tu metabolismo y en consecuencia, las cifras se van a normalizar. Por eso hay muchas personas dentro de nuestro programa. Doctor, tengo un mes o dos, pero el azúcar sigue igual. ¿Sabe qué, señor? De acuerdo, el azúcar sigue igual. Pero, fíjese, ya no tiene hambre, ya no tiene antojos, ya bajó 5 kilos de peso, ya duerme mejor, ya no hay neuropatía, tiene menos medicamento. Usted tiene todos los signos de progresión metabólica. Si seguimos mejorando su metabolismo, tarde o temprano el azúcar va a disminuir. Porque así estás eliminando el problema de fondo. Siempre y cuando te enfoques en las dos hormonas pilares de tu metabolismo, insulina y cortisol. Y es precisamente lo que trabajamos nosotros en la Academia Sugar Care. Porque hay mucha gente que tiene problemas de cortisol y por eso el azúcar está elevado y ciertas complicaciones. Hay personas que tienen la insulina elevada y también tienen ciertas complicaciones. Y hay personas que son la mayoría, de hecho, tienen ambos problemas. Tienen un desequilibrio en su insulina y un desequilibrio en su cortisol. O sea que su metabolismo está en una tormenta metabólica. Te lo digo de otra forma. Hay personas que revierten la diabetes, pero el azúcar sigue igual, 130, 140. Pero ya no tienen diabetes. Tienen otro desequilibrio hormonal que no han identificado. Te invito a que te registres a nuestros talleres que tenemos totalmente gratuitos en Sugar Care. Porque tenemos una visión global. Y esto es generar conciencia metabólica. Tu metabolismo no puede ser sanado a base de pastillas. Tampoco puede ser sanado a base de, yo te digo que hacer. La mejor forma de sanar nuestro metabolismo es aprender, aplicarlo e identificar las señales de mi propio cuerpo. Y con eso vas personalizando tu proceso. Haz de cuenta que es así. Cada quien tiene su problema metabólico, sí. Pero hay una metodología que te va a ayudar a equilibrar tu metabolismo. Que es lo que tenemos nosotros en Sugar Care. Te lo digo porque con esta metodología las personas revierten su diabetes. Quitan medicamentos para la tiroides. El hígado graso. Inflamación. Comienzan a dormir mejor. El cortisol. Picos de glucosa. Algunos lo hacen rápido. Algunos les toma más tiempo. Meses o años inclusive. El punto es que cada quien aprende a cocinar su metodología con distintos fuegos. Fuego alto. Fuego bajito. Fuego intermedio. Cocción lenta inclusive. Al hacer esos pequeños ajustes en su proceso metabólico. Comienzan a personalizarlo. Y cuando el cuerpo sana es cuando las personas dejan de usar medicamentos. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis bien grandote. Hay personas que no pueden dejar ciertos medicamentos porque tienen otros motivos de salud. La suspensión o reducción de los medicamentos hay que hacerlo cuando sea clínicamente beneficiosa y de una manera responsable. Tampoco se trata. Voy a quitar el medicamento porque es lo peor del mundo. Cuando hay otras complicaciones y hay siempre, hay que valorar el riesgo contra el beneficio de seguir tomándolos o de eliminarlos por completo. Así que si usted tiene preocupación o miedo de estar tomando medicamentos por el resto de su vida, recuerde que el medicamento no es el enemigo. Es la falta de conciencia metabólica que hoy por hoy en un consultorio no te lo van a dar. Pero si comienzas a meterte al enfoque que tenemos, medicina educativa, metabólica, donde cada quien genera conocimientos, aprendizaje y lo aplicamos en nuestro día a día. Y comienzas a darle lo que tu cuerpo necesita, tu metabolismo comienza a equilibrarse de acuerdo a tu mapa metabólico. Y en consecuencia, cuando menos lo esperes, vas a poder dejar medicamentos. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque tu cuerpo te lo va a decir. Cada vez que te tomes el medicamento, el azúcar te va a bajar de más, la presión te va a bajar de más, el colesterol súper bajito, dolor de cuerpo. En fin, no te vas a sentir bien. Y son las señales que tienes que empezar a detectar. Porque así es como se aprende y se utiliza tu mapa metabólico, el nuevo enfoque de medicina del día de hoy. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te ayude. Suscríbete al canal y comparte esta información porque tenemos una gran misión y me gustaría que tú te unieras. Estas enfermedades son reversibles. El mundo no lo va a aceptar hasta que alcemos la voz.